Queridos paisanos de Ramirquí, les habla Omar Junco Espinosa, quiero invitarlos a todos los que manejan vehículos particulares y motos, que este 15 de agosto apoyemos una campaña que realiza Corpochivor el día de no carro, pueden desplazarse en bicicleta o a pie, esperamos que nos colaboren para contribuir con el medio ambiente.